Ya no quiero sentir este dolor Lo que quiero sentir es tu amor Porque ya no me das pasión Ya no juegues con mi corazón Es tu cuerpo que quiero abrazar Son tus besos que quiero probar De juguete no quiero continuar Por favor no te hagas el rogar Amor de mi vida Tu cariño lo quiero sentir Amor de mi vida Sin ti no puedo vivir Dame tu mano y seguiremos el camino Mira linda, escucha lo que digo Tu amor es el mero mero Sin ti yo sé que yo me muero Música Ya no quiero sentir este dolor Lo que quiero sentir es tu amor Porque ya no me das pasión Ya no juegues con mi corazón Amor de mi vida Amor de mi vida Tu cariño lo quiero sentir Amor de mi vida Sin ti no puedo vivir Amor de mi vida Amor de mi vida Tu cariño lo quiero sentir Amor de mi vida Amor de mi vida